¿Qué tal amigos? Quiero comenzar pidiendo mil disculpas por razones de la próxima, en pocos días de elección presidencial, no hemos podido los ministros salir del país en esta época, pero estoy con ustedes, estoy con ustedes en la Bienal de Grenoble y quiero a Erick, a los dos Ericks con quienes hemos estado en contacto, mandarles mi cariño y todo el amor del Ecuador. Quisiera comenzar haciendo algo que es muy importante, un poco de silencio. El lenguaje del silencio es el que nos puede unir a todos los humanos. Quisiera que me acompañen unos pocos segundos, menos de un minuto, haciendo todos una pequeña meditación para el bien de las ciudades y del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. A veces unas pocas respiraciones nos ponen en contacto, porque hemos hablado tanto y nos hemos peleado tanto y tenemos tantos problemas que estamos destruyendo el mundo. Ya lo ha dicho Grenoble, los problemas ecológicos, humanos, las guerras, la inequidad, todo este panorama complejo y confuso. Vivimos, como dice el gran Edgar Morán, nuestro gran amigo, la era de la incertidumbre. Y nosotros hemos identificado tres males que incluyen a todos los demás, salvo uno que está apareciendo, lo vamos a ver más tarde. Uno, la destrucción de la naturaleza. Todos lo dicen. El Papa Francisco es uno de los que más presenta este problema. Segundo, la población. Demasiados seres humanos haciendo demasiadas cosas malas. Y tercero, la pobreza, que sigue existiendo, pero el problema que debido a la inequidad, la pobreza, cuando las personas salen de la pobreza, se convierten en consumistas, que puede ser un tipo de pobreza peor que la anterior. Para eso, la Secretaría del Buen Vivir plantea al mundo, y esto ha sido ya recogido en importantes documentos de Naciones Unidas, que tenemos que redefinir lo que significa progreso, lo que significa bienestar y lo que significa desarrollo. Porque esas tres palabras que se han usado después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, solo se miden en términos económicos. Pero no miden el amor, no miden la solidaridad, no miden la amistad, no miden el perdón, no miden ninguno de los valores esenciales del ser humano. Algo está pasando en el Ecuador. Se hizo aquí, en el año 2008, una constitución que tiene dos temas, bueno, muchos temas, pero dos en especial interesantes. El uno, el buen vivir. La constitución del Ecuador se basa en el buen vivir, en el suma causa y en quichua, el idioma de los indios, de los incas, y que significa la vida plena, la vida completa, la vida integral. El buen vivir y, segundo, los derechos de la naturaleza. La primera constitución en el mundo que promueve los derechos de la naturaleza en su propia constitución. Es que nos enfrentamos a lo siguiente, a vivir bien o a vivir mejor. ¿Por qué siempre hablamos de vivir mejor? Decimos desde acá. ¿Qué significa mejor? ¿Mejor que qué? Vivir mejor que mi padre, que mi abuelo, que mi hermano. Mejor que mi vecino, mejor de lo que yo vivía. Es decir, más y más y más y más queremos cambiar esa idea de vivir mejor por el vivir bien, vivir con justicia, vivir una vida digna, pero una vida entregada al bien común. Nosotros hemos recibido algunas distinciones a nivel internacional que nos han sorprendido. La empresa Gallup, durante dos años, en su empresa de los países más felices del mundo, le pone a Ecuador en segundo lugar en el mundo con otros países, compartiendo esta encuesta mundial. Varias universidades de Estados Unidos hicieron una encuesta sobre la empatía, es decir, ponerse en los pies del otro. Y nos sorprendió a nosotros encontrar que Ecuador está en primer lugar del mundo. Y luego, Gallup también, con otras empresas, participaron en el World Economic Forum a través de una entidad que mide la felicidad a nivel mundial. En estos últimos 10 años del gobierno actual del presidente Rafael Correa, ha pasado del puesto 58, como pueden ver ustedes, al puesto número 10. La gran obra pública que se ha hecho, escuelas dignas en todo el país, carreteras de las mejores de América Latina cuando eran las peores, se ha invertido el petróleo mejor que ningún país en el mundo, lo dicen las entidades internacionales. Pero si queremos hacer una reflexión profunda interior, podemos decir que tenemos mejores hospitales, pero todavía hay más enfermos. Igual que en el resto del mundo. Y lo importante no es que estén llenos los hospitales, sino deberían estar vacíos. Tenemos magníficas escuelas públicas, pero falta todavía una nueva educación para el siglo XXI. Tenemos mejores carreteras, pero aún no hay mejores choferes. El turismo consciente, una propuesta del Ecuador, la aceptó la Organización Mundial de Turismo. Estos son temas, además de todo el avance material de los derechos ciudadanos. Un turismo ético, justo y sustentable. Podemos hablar de esto mucho tiempo. Los casinos. Ecuador, el primer país del mundo. Mientras la mayoría quiere poner casinos, Ecuador en un referéndum prohibió todos los casinos. En el Ecuador no existen ya. Y los semáforos, vean ustedes, estos son los semáforos para alertar. Ha sido muy difícil, pero lo logramos. Y la Organización Panamericana de la Salud ha puesto como un ejemplo a Ecuador. ¿Qué es el buen vivir? El buen vivir son tres cosas fundamentales. Vivir en armonía con la naturaleza. Somos la naturaleza. No formamos parte. Somos la naturaleza. En segundo lugar, armonía con las comunidades, con la ciudad, con el barrio, con los otros seres humanos. Y el tercer tema, uno naturaleza, recuerden, dos la comunidad y tercero el más importante de todos. La armonía con uno mismo. La armonía interior. Lograr la paz interior para alcanzar la felicidad. Porque si no tenemos paz interior, no podemos alcanzar la felicidad. Y finalmente, el libro de todos los niños. Este es el libro de todos los niños, lo pueden ver aquí, donde se escogieron todos los niños de ocho o nueve años del Ecuador. Están estudiando valores y virtudes. Tenemos que reenforzar la esencia de construir ciudadanía. De construir ciudadanos con valores y con virtudes. Entonces, quisiéramos compartir con ustedes brevemente el tema llamado el mandala. Síganme, por favor. Esto es lo que llamamos el mandala del buen vivir. Y quiero que me den tres minutos para simplemente darle una explicación general. Aquí están los tres grandes problemas de los que habíamos hablado. En el centro, la naturaleza. Junto a la naturaleza, la población, que es un gran problema. Y luego la pobreza, que se convierte en consumismo, inequidad. Y finalmente, en el costado superior, en esta parte de aquí, tenemos que redefinir lo que es progreso, desarrollo y bienestar. Pero veamos, el problema del hombre y de la mujer, el problema de la familia, el problema del yin y el yang. Acá, algo que es una situación dificilísima. La mente está divorciada del corazón y de la mano. Tenemos que pensar, sentir y hacer las tres cosas al mismo tiempo. Tenemos el tema de la diversidad. Un gran filósofo, Leopoldo Cea de México, dijo que el hombre no llegará a una etapa superior de desarrollo hasta que no entienda que todos los hombres somos iguales, precisamente porque somos diferentes. Ahí se encuentra la igualdad. Y aquí tenemos el ego, el principal problema del mundo, el ego. Las guerras son por el ego, la alternativa, lo que decimos aquí, la vida consciente. El libro que ya lo vimos, el libro de valores y de virtudes. Y aquí en este sector, este gran problema. El internet, los medios de comunicación, las redes. Este es el tema de la inteligencia artificial, los robots, el enorme desempleo del futuro. Y tenemos entonces que redefinir la relación de Estado con Iglesia. ¿Por qué el Estado, por qué el municipio no habla del tema de la espiritualidad? La relación entre necesidad o deseo, entre tener y el ser. ¿Qué significa hoy día la patria? ¿Qué significa la nación? ¿Qué significa el Estado? Tenemos, como Edgar Morán, que plantear la realidad de lo que es la tierra patria. Nuestra verdadera tierra, nuestra patria no es Grenoble, no es Francia, no es Ecuador, no es Quito. Es el planeta, este hermoso planeta azul que lo estamos destruyendo. Estamos hechos de amor. Esa es la esencia nuestra. Y la belleza es la representación física del amor. Agradeciéndoles muchísimo, ha llegado el momento final, el momento del fin de los tiempos. Porque la situación es tan crítica y tenemos la suerte de vivir en estos momentos dramáticos y que cada uno de nosotros haga una gran diferencia. El tema es el enfrentamiento entre la codicia y el amor. Tenemos que escoger cada uno de ustedes que tome una decisión. Muchísimas gracias.